Hola, ¿qué? Lin stephen ministerio de ... La música vocal, es la primera vez revista si no, ni no Ah, claro Hace un rato tocamos el beat no diría unos años LosEO rebell lots and families, de Tijuana, no? ...y una banda creo que otros anchos están solo looking en el estadio no recuerdo en loś pero es un rato al norte revolución entonces es nuestra segunda vez que estamos por acá haciendo memoria esos días y la verdad también nosotros además estamos muy contentos porque esta visita es todo un suceso de nuestro andar por la música porque estamos esperando 30 años de la banda y pues estamos mostrándoles mucho de todo nuestro diferente música, de toda nuestra discografía entonces es como una gran celebración la que venimos a compartir hoy aquí a San Luis López Obrador ¿Cuánto trajo? 30 años, dicen fácil vengo de revistas sonoras pero me imagino que son miles de anécdotas que han de tener exactamente, de hecho hoy hicimos todo un diseño para este con 30 años 30 años quizás una de las frases que pusimos es esta la de miles de historias como diría con palabras o el tiempo vive en la memoria o música y pasión como la de Cumbala y pues sí yo creo que ahorita en 30 años es muchísima muchísima historia estamos muy agradecidos también de todo el apoyo el cariño que hemos tenido de tanta gente de tantas organizaciones de tantos diferentes momentos inclusive movimientos sociales todo lo que hemos podido compartir en estos 30 años con nuestra música y sentimos que esta gran gira que estamos realizando de 30 aniversarios es como una es como una manera de decir con música así como muchas gracias como de darle las gracias a toda la gente que nos ha seguido inclusive como ha pasado de generación en generación porque ahorita pues vienen los señores con sus hijos que ya tienen hijos con los nietos o sea pasa de generación a generación y pues esta música sigue estando ahí con ellos muy viva y con un significado ya más allá nada más de música también de valores culturales nos dice nuestros amigos no señor le pongo esta música a mi hijo y le encanta porque le habla de lo que está pasando y le habla de los pachucos y es como todo un valor cultural y yo quiero que mi hijo crezca oye y hoy está esta música así como a mi me la enseñó mi hermano o esto pasa de generación en generación y sentimos que eso que ahorita igual para nosotros es un gran momento de poder compartir pues ahora sí que con música y con alegría y como decimos con grandes generaciones de paz y aire pues de seguir compartiendo y haciendo vivir esta gran emoción y especial energía que manifiesta la música es una impresa que es nuestra exacta como diría el Tango es nuestra la música es una de las cosas muy importantes desde aquí como hemos visto a través de los de nuestro rol cantidad de banda cantidad de generaciones que hacen música de muchos géneros o sea eso cuando empezamos en el 80 era un poco complicado porque no había espacio bueno aún de repente todavía no había espacio como para que empieces y empieces a tocar pero nosotros a través de eso siempre hemos compartido el escenario un poco de los lugares donde vamos con bandas portales nosotros uno de los recuerdos más importantes la primera vez que vivimos por esta zona digamos en el norte fue compartir el escenario con Tijuana no por ejemplo fue una banda que incluso tenía la misma visión de fusión y de lo que pensamos también a través de la música contar desde nuestro punto de vista las situaciones políticas que han estado pasando o sociales y sobre todo organizándonos como civilmente entonces hemos visto cantidad de bandas y eso es alguna de las cosas que nos recuerda bastante a través de todos estos años que hemos visto cantidad de grupos cantidad de resultados musicales fusiones de escala de reggae de todo tipo electrónicos y bueno es increíble que seguimos tocando porque bueno está aquí la época que manda con nosotros siempre tienen nuestras propuestas y pues seguir aprendiendo nosotros siempre desde nuestro punto de vista el aprendizaje musical justamente lo da la música en vivo entonces eso es algo que nosotros siempre lo tenemos en el presente en estos 30 años muchas bandas se quedaron en el camino nos sentimos con la marita de hoy nos vemos aquí y muchos pues ya no tocan nosotros en este programa o en esta celebración de los 30 años no contemplan rescatar por algunos integrantes o algunas bandas o sea un material especial pues mira en esta gira precisamente se redonde un ciclo y donde también igual nosotros pensamos que hay muchas cosas que tenemos que decir precisamente de un trabajo que en los 30 años hemos construido dentro de eso obviamente canciones también mucho material visual nosotros estamos también preparando un documental que relate precisamente a nuestra andar dentro de de una etapa de México no nada más que se circunscribe a la música es un hilo conductor donde se entretene también todo un acontecimiento nacional cultural político etcétera y obviamente pues dentro de ese aspecto cultural pues también nosotros nunca hemos estado solos es decir todo este andar nos hemos hecho acompañar con colectivos de distintas índoles colectivos políticos culturales espirituales lucha social y obviamente pues nosotros también junto con otros grupos de una otra manera hemos construido hemos recorrido este andar también dentro del aspecto musical nuestros compañeros musicales rojeros por ejemplo y pues para nosotros esta es una manera precisamente como de reconocer e invitarlos también a ese andar que hemos tenido como partita vecindad concretamente pues no tanto sea a nivel directo como participantes digamos colaboradores de un disco realmente nosotros estamos pensando más bien en el retraso más general donde nos hemos hecho acompañar también de toda esta escena cultural donde han aparecido pues como dices como Santa Zafina como Tijuana como toda esa escena que desde hace los 30 años empezamos también a construir con todas estas bandas de alguna manera son icónicas ya de la cultura popular mexicana entonces en ese aspecto musicalistas eso somos también igual parte de la cultura popular mexicana y ahí concluyen distintos actores invitamos para la gira estamos invitando a Tijuana los convocamos como si nos escucharan los invitamos a ellos exactamente a Tijuana no van a estar abriendo parte de la mayor parte de los conciertos de esta gira de 30 años y también lógicamente siempre estamos dejando un espacio para las bandas locales entonces siempre es una banda local o dos bandas locales Tijuana que es el indicado para esta gira y también estamos integrando en los espacios en los que se vuelan bandas de rock indígena que ahorita también es uno de los proyectos que también sentimos que así como estábamos nosotros en 1985 empezando a abrir todo un movimiento ahorita exactamente las bandas de rock indígena están generando un nuevo movimiento totalmente distinto así como nosotros cuando empezamos que nos veían como estos tan locos porque cantan en español y mezclan la música mexicana si el rock tiene que sonar adultor y cantarse en inglés o que así era como lo veían en esa época nosotros empezamos a cantar en español a meter toda nuestra música popular el bolero el mambo el danzón toda la iconografía de los pachucos otra visión no el clásico rockero sino un no mexicano del barrio y ahorita siento que el mismo proceso es el que están haciendo las bandas indígenas de rock entonces ahorita desde hace cuatro años estoy trabajando en la secuencia es el tema de tradición y nuevas rolas que son festivales grupos de rock indígenas de hecho de aquí en Sonora son de está el grupo de los de mayor antigüedad de rock indígenas se llaman Hamas Kassin ellos son de la comunidad C y Konkak y ellos llevan más de 20 años haciendo rock indígenas en su propia lengua son una banda impresionante como siempre fíjate son más reconocidos ellos hacen una gira al año en Europa en Japón y todo Hamas Kassin y pues aquí en México a ver quién conoce Hamas Kassin mucha gente los conocemos lo digo y tienen un reconocimiento muy grande pues entonces ahorita también dentro de la gira estamos como mirando hacia el pasado invitando a Tijuana que es parte de nuestra historia y dejando el espacio para las bandas locales y también como mostrando un poco de lo que vemos que va a ser el futuro que invita a un futuro porque ya está pasando ahorita que es el rock indígena ¿no? bandas están ganando su propia lengua tomando una visión cultural totalmente distinta y que pues yo creo que eso va a enriquecer muchísimo la escena cultural espiritual y social y eso es su país entonces muchas gracias a todos la escenaarios en elração si